2 Timoteo 3 contradice la doctrina de la total depravación de los calvinistas los calvinistas dicen que todos los seres humanos están totalmente depravados y que están totalmente inclinados al mal y de que no aman a Dios y no pueden hacer nada bueno delante de Dios 2 Timoteo 3, 13 específicamente contradice esa doctrina la Biblia dice mal los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados ahora surge una pregunta ¿quienes son estos malos o hombres malos? Pablo desde la cárcel en Roma antes de su martirio en el 66 después de Cristo le escribe a Timoteo una revelación escatológica del carácter de algunos de algunos repito y no todos de algunos hombres de los últimos días y se los describe para que los distinga y los evite 2 Timoteo 3, 1 y 6 Pablo dice también debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impátudos, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias los calvinistas usan este texto de 2 Timoteo 3, 1 al 6 para decir completamente que los hombres están totalmente depravados pero no todos los hombres se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas aún siendo inconversos o pecadores no todos los hombres hacen eso por ejemplo Natanael Natanael la Biblia dice que aunque era un hombre muerto muerto en pecados y era un pecador y era muerto en pecados y delitos no estaba totalmente depravado pues cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él es aquí un verdadero y realista en quien no hay engaño de acuerdo a Juan 1, 47 si Pablo estuviera hablando en 2 Timoteo 3, 1 al 6 que todos estuvieran totalmente depravados de acuerdo a este carácter entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que evite a todos los hombres puesto que Pablo le dice a Timoteo a estos evita pero Pablo está hablando de un grupo de hombres y no de todos Pablo no le está diciendo que evite a todos los hombres porque si no contradice la misma carta en 2 Timoteo 2, 24 Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos cuando dice amable para con todos no está diciendo que los evite a todos porque amable para con todos todos los que están en pecado que son pecadores y que no están totalmente depravados no están totalmente depravados como lo hemos demostrado pero estos hombres volviendo al texto de 2 Timoteo 3, 13 nacieron así de malos no recordemos que Pablo no está diciendo que todos los hombres son así de malos o depravados sino que está hablando de un grupo habrá hombres y a los cuales le dice a Timoteo a estos evita y estos hombres malos los son así porque ellos como pecadores no solo rechazaron la verdad sino que la resistieron convirtiéndose así en malos o depravados delante de Dios 2 Timoteo 3, 8 lo dice y de la manera que Hamnes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos acerca de la fe de acuerdo a la versión 909 ahora la última parte de este verso en la versión griega dice hombres siendo depravados en la mente descalificados en cuanto a la fe de acuerdo al diccionario Feier Definition el verbo en griego katef, tarmenoi significa corromper o depravar y este verbo acá está en este verso que está conjugado en tiempo perfecto con voz media es decir, el sujeto en esta frase son los hombres quienes están ejecutando una acción sobre sí mismo esa es la voz media cuando el sujeto ejecuta una acción sobre sí mismo en este caso el sujeto son los hombres y están ejecutando una acción sobre sí mismo y cuál es esa acción el verbo katef, tarmenoi está diciendo que la acción es que ellos están depravándose o corrompiéndose por eso Pablo le dice a Timoteo que estos hombres se irán corrompiendo o depravándose a sí mismo más y más hasta que algún día alcancen lo peor que es estar en un estado más depravado que su estado inicial de pecador en segunda de Timoteo 3.13 dice más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados de mal en peor ese adjetivo peor que es keiron el adjetivo peor que en griego es keiron está repetido 11 veces en el Nuevo Testamento de acuerdo al diccionario Strong y en varios está repetido 11 veces de acuerdo al diccionario Strong y en varios pasajes es usado como un contraste para relacionar un estado final con un estado inicial por ejemplo veamos dos ejemplos exactamente Mateo 12.45 y segunda de Pedro 2.20 Mateo 12.45 dice va entonces es decir el espíritu que salió de ese hombre y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor el mismo adjetivo keiron peor resulta peor que el primero así también con esta generación perversa esto indica que el estado espiritual final de este hombre es más depravado que su estado inicial de pecador es decir su estado inicial no era totalmente depravado sino que cuando ese espíritu sale y busca siete peores y vuelven su estado viene a ser peor es decir se va a depravar más o sea que el hombre en su estado inicial no está totalmente depravado segunda de Pedro capítulo 2.20 también se repite este mismo adjetivo que lo dice en segunda de Timoteo 3.13 que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor ese adjetivo que es keiron se repite de nuevo en segunda de Pedro capítulo 2.20 y el apóstol Pedro escribe porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que irón en griego que la primera esto indica que la condición espiritual y moral de estos falsos maestros de segunda de Pedro capítulo 2 esta condición espiritual y moral de estos falsos maestros al final es más depravada que la que tenían al principio es cuando habían escapado de las contaminaciones del mundo es decir su condición primera no era de total depravación sino que se van a corromper y a depravar más al final su estado es decir su condición primera no era de total depravación conclusión no todos los seres humanos están totalmente depravados de acuerdo a la Biblia todos los humanos somos pecadores y si algunos rechazan la verdad que es Cristo y su evangelio estos se corromperán y se depravarán más y más especialmente aquellos que resisten la verdad pues estos irán de mal en peor como lo dice la Biblia en segunda de Timoteo estos irán de mal en peor engañando y siendo engañados indicando así que el estado final de estos hombres es más depravado que su estado inicial es decir su estado inicial antes de resistir a la verdad no era totalmente depravado como lo dice Mateo 12 45 y su estado final de aquel hombre resulta peor que Irón que el primero resulta peor que el primero y como lo dice segunda de Pedro capítulo 2 20 que su condición postrera viene a ser peor que la primera la primera era una condición de pecador pero ahora que se han enredado en las cosas del mundo y que siete espíritus han vuelto como dice la escritura su condición postrera viene a ser peor o sea se va a depravar más es decir los seres humanos no están totalmente depravados segunda de Timoteo 3 13 lo dice los malos hombres que esos malos hombres rechazaron la verdad la resistieron entonces se depravaron a sí mismo y fueron reprobos en cuanto a la fe y estos malos hombres se van a depravar más pues la Biblia dice y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados amén amén y los malos hombres Gracias por ver el video.